Más el mío cuore espera y los días que te llevaron a ir. Batte ya el orecchio, las tres, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. ¿Qué se hace cuando el sueño no hay? Si puede piangir. Y siento en mi cuchillo el cuore que batte y disperadamente llamo a ti. Pero si mi cuore espera, no será solo una chimera. Conto nel mio diario le notti e i giorni que te llevaron a ir. Scrivo già poesie su di te, ah... su di te senza me... Pasarán las mías así, sin llorar. Un fío cuando en plena travolga el bien y el mal, pero vuelve al suelo y tú conmigo. Mas el mio cuore espera, no un sara, solo un aquí verá. Junto en el mio diario de noche y yo dormí. Mas el mio cuore espera, no un sara, solo un aquí verá. Junto en el mio diario de noche y yo dormí.